El arte usado en este video es propiedad de Perezoso Rosulín que estará abajo en la descripción si el video te ha gustado suscríbete y dale link sin más a darle. Es una nueva historia me gusta. Gracias y esa chica te quedó muy bien. Encuérela sé que quieres. Madres que pedo. Sal de mis pensamientos. Oficialmente les presento a Ibel. Oh my god. Holies yo soy la. Huevón si no era. No voy a llamarte la impresionantísima belleza Eldritch narcisista loca. Cielos, qué macizo.